Hoy por la tarde se llevó a cabo la misa crismal dentro de la Catedral del Espíritu Santo, la cual fue oficiada por el Obispo de la Ciudad Enrique Sánchez Martínez con todos los presbíteros de la diócesis, esto debido a que es una de las principales manifestaciones de la plenitud sacerdotal del Obispo y como signo de la unión estrecha de los presbíteros con él. En dicha misa se consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos de los catecumenos y de los enfermos, es decir, el óleo perfumado que representa al Espíritu Santo y es aplicado a los fieles en los bautismos, confirmaciones y en la ordenación de los diáconos, sacerdotes y obispos. Así se denomina al aceite y bálsamo mezclados por el Obispo, el cual consagra para ungir a los nuevos bautizados y signar a los confirmados, así como también son ungidos a los obispos y los sacerdotes en el día de su ordenación sacramental. Antes de finalizar la carestía de esta tarde, mediante una procesión solemne los óleos son llevados en tres sanforas que se guardan en un lugar previamente destinado dentro de la iglesia, de donde únicamente serán utilizados cuando sean requeridos.